Bacílalo Rumbero Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Tome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo En Barranquilla me quedo Hey, yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo 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 Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo 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 Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sobo En Barranquilla me quedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!